Y otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de su querer, de mí solito se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de su querer, de mí solito se acabará Siempre, con cariño, todo el mundo se admiró, Miguel Mejor ven de ahí, 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 ahí Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos ahora, escúchalo Yo quiero que me levanten las manos arriba, las mujeres Las mujeres de Bolivia, las palmas arriba, los brazos arriba Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva porque mañana me voy Yo tuve las esperanzas de tenerte hasta el fin Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición Ay por Dios, con amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Nada con uno, trata con otro, esa es la pica que me marca Ay por Dios, con amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Nada con uno, trata con otro, esa es la pica que me marca Ahora, sí, 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 Fernando Quiñones Que suba al escenario nuestro amigo Fernando Quiñones La compadre de Maggi Tapia Vamos ahora Qué bonito, qué bonito, qué bonito, una, una Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Ay, qué rico Otra vueltecita Ay, qué rico Ahora, muévete, pues Muévete, chiquita Muévete, plantita, mi amor Aiga, 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 aiga Toda calamancha más alegre con las manos arriba Vueltecita 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 Pásito más adelante Pásito para atrás Pásito más adelante Pásito para atrás Así, así Así, así Gevli, tienes que venir, Gevli Se corta A pesar que estoy a un metro Arriba la mano La mujer Gózate, gózate, gózate Una vueltecita por aquí Baila, baila Goza, mi amor, goza Mueve tu cintura ¿Dónde está tu cintura? Así, 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 así ¿Dónde está el bloque más alegre? Los escorpiones, los escorpiones A ver, toma tú, pues, toma tú Báilalo, gózalo Ven, baila, baila Epa ¿Dónde está la palma, señoras y señores? Para Miguelito Salas Tremendo gusto, pues, de poder saludar en esta noche espectacular El cariño sincero para Va para todos en general, pues, de cómo están disfrutando Cómo están bailando Arriba Morenada, residente, Santiago de Machaca Para los prestes y cabezas, gestión Tapia 20-24 Con bastante cariño Fernando Quiñones, te están solicitando el escenario, por favor Rapidito, rapidito Y vamos a saludar a los prestes y cabezas, gestión Tapia 20-24 Señor Paulino Tapia Ramos Para la señora Limachi Quispe e hijos Gente maravillosa, pues Y los residentes 20-25 El señor Mario Monge Tapia Maita Flora Mónica Laura de Tapia El señor Fermín Tapia Ahora Villalobos Sigo bailando Hola Hola Gracias Muy buenas noches a toda la familia de Bolivia Un gran honor, un gran gusto saludarlos A través de nuestras canciones De nuestro hermano país De Bolivia Para todos los residentes aquí De nuestro hermano país de Bolivia Gracias a la Morenada Residente Santiago de Machaca Prestes y cabezas, gestión Tapia 20-24 Del señor Paulino Tapia Ramos Y la señora Nancy Limachi Quispe e hijos Muchas gracias Y para los residentes, recibientes 20-25 Saludos Para el señor Mario Monge Tapia Maita Y la señora Flora Mónica Laura de Tapia Muchas gracias Al señor Fermín Tapia Dona Villalobos Y Espejo, ¿no? Claro que sí Un gran abrazo para ustedes Continuamos con más canciones Éxitos ayer, hoy Mañana de siempre De su amigo de siempre Miguel Zana ¡Vamos! Fernando Quiñones Está ahí presente Para bailar y gozar ¡Vamos, muchachos! ¡Y esto dice! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos ahora! Y arriba en la manito Las palmas Arriba Las palmas Arriba Oiga, oiga ¿Cómo dice? ¡Ey, ey! Está bien Sí, sí Vamos Miguel Canta Canta por favor ¿Qué me aún has hecho tú Para quererte así? ¿Qué me aún has hecho tú Para amarte así? Tú eres mi ilusión Tú eres mi amor Si no es contigo Con nadie será Sigue, sigue Escúchalo Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me aún has hecho tú Para quererte así? ¿Qué me aún has hecho tú Para amarte así? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Que me habrás hecho tú chiquita Para quererte Para amarte así Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste ese corazón Si no es contigo Por Dios Con nadie será mi bien Por Dios Te lo juro Por mis hijos Te doy mi palabra Ay, 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 ay Estás apresurado Estás apresurado Tú me enseñaste a mi amor Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me enseñaste a mi amor? ¿Qué me enseñaste a mi amor? Tú me enseñaste a mi amor Tú me enseñaste a mi amor ¿Qué me enseñaste a mi amor? 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 Morenada, residente, sandeado de Machaca Una vuertecita, otra vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita Baila, baila Y goza, 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 goza Es el guanuqueño de oro Miguelito Salas Baila, 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 baila A ver, todos cantamos fuerte Si se marchó sin un bebé Usted ¿Se puede un poquito más fuerte o no? Más fuerte, por favor Si se marchó sin un bebé Usted ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Mentirosas Amores hay, cariños hay, todititas igualitas Con cariños Escuchalo Mi dolor Mi dolor ¿Dónde está? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Hombres y mujeres cantando! Si se marchó sin un bebé Amores ¡Hala! Me levanten las manos arriba El bloque más alegre La gente de Bolivia Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Más fuerte Si se marchó sin un bebé ¡Hala! ¡Hala! ¡Tú también! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros ¡Hala! Amores hay, cariños hay, todititas igualitas ¡Hala! ¡Hala! Con la norteña Con la sureña Con la sureña No sé como al permanecer Mejor sería ya con ninguna Para que no haya rivalidad ¡Unita más! Con la norteña Con la sureña No sé como al permanecer Mejor sería ya con ninguna Para que no haya rivalidad Y ahora Ahí está el amigo Paulino Tapia Ramos Bailando, gozando, gozando Bailando, tomando, tomando Yo quiero que me levanten las manos arriba Y hacemos la vueltita ¡Ahora! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Sí, sí, sí Otra vueltecita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! Y así se baila Y así se goza Báilalo, gózalo Los residentes 20, 25 Nancy Lima Chiquispe Paulino Tapia Ramos Y todo el mundo con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bebé! ¡Y ahora! Las palmas arriba ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Uh! ¡Vamos ahora! Así se baila, así se goza Oye, pero bien buena Sigue, sigue A ver, baila, baila Baila, baila Zapateadito, sa, sa Zapateadito, sa, sa Baila pues mi amor, muévete, muévete Eso nomás, ahora, ahora Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Que siga, que siga La señora Yané de Michacado Machicado al pintar Pensa Anda Un sabor Turno para los saludos Vamos a saludar a toda la gente maravillosa En esta linda noche Para la maranada Residente Santiago de Machaca Para los prestes y cabezas Gestión Tapia Tapia 20-24 El señor Paulino Tapia Ramos A hijos La señora Nancy Limachi Exacto Listo Para los residentes 20-25 También el señor Mario Ángel Tapia Maita La señora Flora Y toda la gente maravillosa También que baile y goza El señor Fermín Tapia La señora Dora Villalobos ¿Dónde está la señora Dora Villalobos? Ahí está disfrutando Pues tomando Cervecita como debe de ser Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir Sobre todo bailando Bueno Los residentes 20-26 Señora Amilcar Belsa La señora Yané de Machicado Con bastante cariño Y el bloque Plana Mayor El bloque Raíces El bloque Super Escorpiones ¿Dónde está el bloque Super Escorpiones? ¿Se están tomando? ¿No se están tomando? Salud, salud Vamos a disfrutar Vamos a bailar El bloque Infieles Y sus consentidas ¿Dónde está el bloque Los infieles? A ver ¿Dónde están los infieles? Que levanten la mano Y sus consentidas Ahí Tomando su cervecita El bloque Sin fronteras Buenos Aires Argentina Ahí están los amigos Fermín Tapia También disfrutando Listo Gracias El bloque Gigantes De Pucará El bloque Amigos Por siempre ¿Dónde está el bloque Amigos Por siempre? Están disfrutando Están tomando ¿Dónde está la mujer Soltera? A ver Que me levante la mano ¿Hay solteras O no hay solteras Esta noche? ¿Soltera? ¿O madre soltera? Si eres soltera Tómate un vasito A ver De cerveza Pero lleno Pues lleno A ver Estamos en tu tierra Bolivia Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Salud Salud Uy Así como hay mujeres Solteras También hay hombres Solteros ¿Sí o no? ¿Cuántos solteros Hay? A ver Que levanten la mano Todos los solteros Por este lado ¿Hay o no hay los solteros? Uno Dos Tres Cuatro Sí Uy 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 Definitivamente Ganaron los solteros Los solteros Que nunca Engañan Que levanten la mano Los solteros Fieles ¿Hay o no hay? Puros divorciados Me comentan Por esto ¿No? No Ahí está disfrutando Tomando su cervecita También Vamos a Continuar Listo ¡Vamos! Se viene esa canción Para todas las chicas De nombre Sarita ¡Vamos! Sarita Mujer bonita Hermosa Guapa Han pasado Casi treinta años Sarita Y qué coincidencia Te veo a ver aquí Sé que te casaste Y fruto de su amor Tuviste dos Dijo Sarita ¿Por qué? ¿Por qué? Aquel juramento De amor Que nos hicimos Tú y yo Sarita Aún me lo he olvidado Ese juramento Que prometiste Es amarme Respetarme Por toda la vida Sarita 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 Un, dos, un, dos, tres Nueve Te vuelve Y el salá para ti Baila mi amor Baila, baila Tengo una chiquilla bonita Preciosa Muy linda Se llama Sarita ¿Por qué no se puede llamar Nancy? Baila mi amor Tengo una chiquilla bonita Preciosa Preciosa Muy linda Se llama Sarita Oye Sara Sarita Ella es mi adoración Mi vida La que no con locuna La quiero La amo Ella es mi adoración Mi vida La que no con locuna Vamos Sara Con cariño Oye Miguel Esta canción Para todas las chicas De nombre Sarita Y en especial Para las Saritas De Bolivia Con mucho cariño Las Saritas De La Paz Cochabamba Y todo Bolivia Pues Vamos Toda la noche Este sueño Sarita Que te tengo En mis brazos Contemplando Duermas uñas Vamos 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 Toda la noche Este sueño Sarita Que te tengo En mis brazos Contemplando Duermas uñas Chiquita bonita Escúchalo Escúchalo Al despertarme Sarita Te llamo Te busco Y no está Está mascando Solo me encuentro Con una almohada Y me pongo A llorar Escúchalo 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 Cantar quisiera Jorar quisiera No sé con cuál empezar Ay norte Ni canta Mis amores Espero tu decisión Bonita Más Cantar quisiera Llor Quisiera No sé con cuál empezar Ay boliviana Mis amores Espero tu decisión Llora Y las manos arriba Ey Levanta tu mano Levanta tu mano Otra, otra Como dice Ey Seco y que raspe Vamos ahí Qué buena presencia Tú tienes Lastima Qué orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin embargo Cómo me lastima Mamacita Qué buena presencia Tienes Lastima Qué orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin embargo Cómo me lastima Yo Ey 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 Oh Y hacemos la vueltita Vueltita Una vueltita 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 Otra vueltita 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 Una vueltita 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 Otra vueltita Vueltita Ahora, ahora, ahora Pues ahí, ahí Ahí está Tócala Tócala, tócala Que escuche todo Bolivia Donde te bloquee más alegre Uy 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 Qué rico está la cerveza O es el clima La pasina ¿Quieres? Vamos ahora Vamos Bolivia Lo mandamos Busco una mujer Una chiquita bonita Ya la encontré Busco un amor Y está con sus lentes todavía Y está bailando Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pagas la gente Eso no, no, no Eso no, no, no Vamos ahí Que no me saquen la vuelta Que no me pagas la gente Eso no, no, no Eso no, no, no ¡Ey! Mujeres así ¿Cómo son las mujeres? A ver Las mujeres sinceras ¿Hay o no hay? ¿Para qué quiero? ¡Las mujeres buenas! ¿Dónde están las mujeres buenas? Mujeres así ¿Buenas a qué? Engañando Mentiendo Pa, pa, pa ¡Ay no, 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 no! ¡Oye! Escúchalo mi vida Busco un amor Busco una mujer Que me quiera Que me ame Pero que nunca me saque la vuelta Compadrito Porque los gachitos duelen Al comienzo Y luego Solito, solito Lo vas asimilando el dolor Y en la esquina no te digan El venado, el venado El venado, el venado Luego no te vayan a llamar así Busca una mujer Una de 18 años Una mujer Busca un amor Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que me pongan los gachitos Eso no, no, no Eso no, no, no Eso nunca, nunca, nunca Que no me saque la vuelta Que no me pongan los gachitos Eso no, no, no Y ahora Mujeres así Cintura 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 Ven, ven, ven A ti te va a quedar bonito Mira, ven Aña, ña Ush, ush Cuando no ¿Tú también quieres? A ver Mujeres así ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son las mujeres? Ay, no, 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 no ¿Dónde va la celosa? La celosa Para celosa Pa' eso sí Pa' la celotita Pa' eso sí Para lavarte Pa' eso no Para cocinar Me parece Unito más Para celosa Para celosa Pa' eso sí Pa' la celotita Pa' eso sí Para lavarte Pa' eso no Para cocinar Me parece Y ahora Para celosa Para eso sí Para cocinar Para planchar La vara Eso nunca Oye, Miguel Tócala Pues, oye Y ahora Que se sienta La carencia Vamos ahora Mejor no te digo El trinar Porque te vas a emocionar ¡Vamos ahí! Para celosa Pa' eso sí Pa' eso sí Pa' eso sí Para lavarte Pa' eso no Para cocinar Me parece Ah, ¿cómo? Para celosa Pa' eso sí 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 Para cocinar Me parece Ahí está Él es Ahora está soltero Oye, Miguel Tócala, tócala Vamos a bailar Vamos a pasar Vamos a bailar Vamos a pasar Oiga, 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 oiga Oye mamacita, ¿seguimos? Ajá, nuevamente vuelve tus amigos de toda la vida Oye Edwin, Joel, Willy, oye Hueso, Miguel, Chito Alba Y de Yapa nuestra amiga Luz, con cariño, y está guapa, hermosa ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? De Puno, ¿no? Aquella chiquita, linda mamacita Quien quiera casarse conmigo, conmigo No vaya a ser Dinámica, dinámica ¿Quién será? ¿Quién será Luz? ¿Quién será? Aquella chiquita, linda mamacita Quiera casarse conmigo, conmigo Que cumpla los siguientes requisitos Será la boliviana, será mi pasenita, será la peruanita ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Será mi nortenita, será mi surenita, será la boliviana ¿Quién será? ¿Quién será? Ella es la boliviana ¡Vamos, Paulino Tapia! Aquí está con nosotros Paulino Tapia ¿Dónde está Paulino? ¡Ay, Henry! ¿Qué cosa estará comiendo? Henry, aquí está con nosotros Paulino Tapia ¿Cómo está Paulino? ¿Cómo está el clima arriba? ¿Qué hago, López Henry? ¿Cómo está el clima arriba? ¿Todo bien? ¡Henry! ¡Paulino! ¡Vamos! ¿Te quieres ser un solo lugar? Oye, güeyo, clama, pues a ver ¿Dónde está la gitana? ¡La gitana! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Gitanas Olé, olé ¡Olé, gitana! ¡Gitana! Ven, toma mis manos, sóqueme la suerte Toma mis manos y mírame en la sorte Quítame esta verdad que tengo, que tengo En tus manos veo de todo Gitana Ole, ole gitana Ole, ole gitana Ole pues pavón, ole matador Toma mis manos y mírame en la sorte Quítame esta verdad que tengo, que tengo Quiero que te lo diga Quién será la chica, quién será mi novia Que quiera casarse conmigo Y está a tu lado, y está bailando Quién será la chica, quién será mi novia Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí no más Dame la mano por aquí no más Chiquilla linda por Brandon Chiquilla linda por Decapuberi Ponita más Dame la mano por aquí no más 密chilla linda por Decapuberi Chiquilla linda por Decapuberi Ahora, ahí está, Paraguaca, Pacho, Ayaranda, Musga, Musga, paquete libre, ahora Sigue bailando, sigue nomás, sigue bailando, sigue nomás Si no es ahora, ¿cuándo será? Si no es ahora, ¿cuándo será? Llévate la rosa, déjame caer, llévate la rosa, déjame caer ¿Me estás queriendo? Diste que sí, me estás amando, dije que no Una más, llévate la rosa, déjame caer, llévate la rosa, déjame caer ¿Me estás queriendo? Diste que sí, me estás amando, dije que no ¡Llora! Ahí está, llora Mopitito, 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 Mopitito ¿Dónde te habló? Te vas a ver con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh, eh Oye, pero qué buena Y ahora que estás conmigo Miguel Oye, oye, oye Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y ahora ya ves si no anda Y ahora fue Miguel Salas al arco Vamos, hueso Aña, añao, qué tal humildad, por Dios Están bailando, están gozando Están bailando, están gozando Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Aña, añao Ush, ush, mira cómo baila la niña Chix Dale mi amor, dale Baila pues a chorte Desde Bolivia, el alto Ay, ay, ay Para el mundo Amo Con sabor Báila la sin 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 Epa ¿Dónde está la palma para Miguelito Salas? A ver, hay cariño, no hay cariño Esta noche, señoras y señores Tremendo gusto, pues, gracias por hacernos partícipes De este gran evento espectacular Báila y goza, disfruta Toma tu cervecita Con toda la gente maravillosa de La Paz Bolivia Vamos a saludar a todos los grandes amigos Para el bloque Plana Mayor El bloque Raíces El bloque Super Escorpiones ¿Dónde está? Que levante la mano arriba Pero bien arriba, pues, chica Levanta tu mano Levanta tu mano Y toda la gente maravillosa ¿Dónde están los hombres fieles? A ver Todos los fieles que levanten la mano Los hombres fieles A ver Sean sinceros Fieles engañándonos Dicen por ahí ¿Dónde están las mujeres sinceras? Hay o no hay Las mujeres buenas Que levanten la mano Por ahí las mujeres buenas Hay o no hay Buenas engañando Mintiendo Como debe de ser, pues, ¿no? A ver, güey, yo, si te pones una chiquita, chiquita ahí Amigo, llevo el mesa Una, 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 una Para poder calentar el cuerpo Con bastante cariño Vamos a seguir disfrutando Ya, ya se vienen los éxitos, pues De ayer, hoy, mañana y siempre Lo bueno que estás disfrutando Tomando su cervecita ¡Vamos ahí! Ahí está Ahí están las solteras, a ver Vamos a decir A todas las solteras Soy soltera No se escucha Soy soltera Ay, ay, ay Esta noche ¿Quiénes van a hacer el amor? Que levante la mano Asciende el amor Asciende el amor Toda la noche Vamos, mochito Vamos, listo Y aquí está Y aquí está El Guaduqueño yo Miguelito Salas Acompañado con su amigo de la patria Chito Alba Y la agrupación Perú Sobre esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Goza, goza Goza Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar De tu cuerpo también Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Y tú no sabes mi vida Eres mi cielo Mi alegría Con hermosa Mi amor Eres mi cielo Mi alegría Con hermosa Mi dulce amor Vamos, vamos Vamos, vamos Sobre esa piedra resbalosa Miguel Nunca te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Cuídame de las aguas mansas Que de las bravas ¿Qué pasó? Dime Yo solito me cuido Ay, ay, ay Te las dejo a ti A todas las bravas Tú sabes cómo dominarlas Vamos, vamos Hay pasajitas de mis amores Tú eres mi único amor Sigue, sigue Ay, boliviaja De mis amores Tú serás mi único amor De todas las señas La más preciosa A ti sola te amaré De todas las señas La más preciosa A ti sola te amaré Vamos, vamos, vamos Esto te digo cantando Tú recordarás Llorando Llorando Si me has querido Sí me has querido Si mi hija Si me has querido Si me has querido Una y tal man Esto te digo cantando Tú recordarás Llorando Te hablarás Si me has querido Si mi hija Si me has querido Ahora ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Una más, una más! ¡Ey! 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 ¡Oye! Están bailando, están gozando Están tomando ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está Paulino Tapia? ¡Ahí está Paulino Tapia! ¡Oye, Paulino! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Oye, Miguel! ¿Qué dice aquí? Para Prestes y Cabezas 20-24 Simplemente hizo una pregunta No te molestes, por favor, güeyu ¡Así se baila! Con ganas, con ganas, con ganas Con ganas, con ganas Seguimos, seguimos A ver, todos cantemos fuerte ¿Qué les parece? Entre licor y licón Conunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¿Dónde está mi amigo Roberto? ¡Ahoraí, chicos! Entre licor y licón Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¿Qué destino y gusto De quererte tanta? Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¿Qué destino y gusto De quererte tanto? Oh, cariño Entre licor y licor Anuncia tu nombre Quisiera olvidarte Pero no puedo Porque mientras más tomo Más, más me acuerdo de ti Extraño tus besos Extraño tus caricias Extraño todo de ti Extraño cuando me decías Osito ¿Qué más te decía? Vamos, vamos, vamos Si es que cometí un error Ya ni yo perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Oye, gringo, salud Si es que cometí un error Yo digo perdón En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Sigue, 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 sigue Juega, 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 juega ¿Y qué pensabas? ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste solita No será como tú en el paisaní Ahí está Ahí está Está bailando Mírala, mírala Y está de rojo Vuelta, vueltita, vueltita Mírala, vueltita, vueltita Ay, 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 mi, 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 Bolivia El alto Gozando Bailando La paz Bolivia, la paz Alto Mira cómo baila Mira cómo pasa Mira cómo baila Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Rumbea Rumbea Rumbea, mami, rumbea Ay, ay, ay ¿Sabes mover la colita? ¿Sabes mover la colita? No sabes mover la colita Que mueve la colita ¿Cómo dicen? Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita A la estierdita A la derechita Chiquita, bonita Henry La Torre Amigo mío Siempre serás mi amigo Siempre Tengo presente Recuerda tu nombre Y ahora Saliendo de Lima Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me puse a llorar Pregúntale a la vecina Que lo que me ha pasado Y ella llorando Medito Que te habías casado Pobrecito Eso de mi retrato Cuidado que no pierdas Guardalo como recuerdo Hasta cuando me olvides Señora Nancy Limachi Quispe Si no lo quieres Dígame a tu marido Este niño amorcito Y al que tanto lo amaba Eso de mi retrato Cuidado que no pierdas Guardalo como recuerdo Hasta cuando me olvides Y si no lo quieres Dígame a tu marido Este de mi amorcito Y al que tanto lo amaba Vamos, vamos 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 Ay, qué hablaré Qué hablaré Con esta mala mujer Matarla no puedo Menos olvidar ¡Paurino! Ay, qué hablaré Qué hablaré Con esta mala mujer Matarla no puedo Menos olvidarla Llora Y las manos arriba Arriba las manos de la mujer ¡Ey, ey! ¡Ajú, ey! ¡Ajú, ey! Oye, miren, miren al cielo, piden un deseo, ha pasado un atreo, me va, pues, que siempre estemos juntos. ¿Será cierto? ¡No! ¡Tremendo mentiroso! ¡Vamos ahí! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti, tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti. Tú eres la migrata, nunca te acuerdas de mí, tú eres la paselita, nunca te acuerdas de mí. ¡Gosa, goza! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti, tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti. Tú eres la migrata, nunca te acuerdas de mí, tú eres la sinverdeza, nunca te acuerdas de mí. Luego llegamos a Liple, Chankijirca, Liple, luego llegamos a Caujul, Ponchao, Cuacho Sin Pescao. ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Dónde está el rojo más alegre! ¡Dónde está la manchita más alegre! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Es el guano que yo lloraba! Miguelito Salas, ahora, tócala, 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 tengo sin parar, tengo sin parar, tengo sin parar, tengo sin parar, mi vida. ¡Sí, sí, sí! Para mi amigo, Wilfredo Félix, Asencio Castillo, Edwin Renato, izquierdo, goza, 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 Joel Mesa, Henry La Torre, Miguel Salas Alarcón, Chito Alba, con cariño, ¡Anda! Así, así, sal, oh, bailando Miguel, ¡apurr! ¡Epa! ¿Se cansaron? ¿No vamos? ¿Nos quedamos? Claro que todavía vamos a continuar con más canciones, señoras y señores. Lo bueno que ustedes están disfrutando, están bailando, pero no hay cariño en el escenario. Vamos a seguir tomando nuestra rica fumante cervecita, como debe de ser. Vamos a bailar, a gozar, a disfrutar con todos nuestros hermanos, compatriotas, la gente de Bolivia. Hemos venido, pues, de tan lejos para poder regalar y, sobre todo, bailar y gozar con todas las canciones de nuestro amigo, el guanuqueño de oro, Miguelito Salas. Vamos con más canciones, señoras y señores, el saludo cordial va para todas las chicas hermosas que están de verde ahí, tomando su cervecita. El grupo escorpión que levanta la mano, a ver, ¿están tomándole, están tomando? ¡Chicas, una bulla! ¡No pasa nada! Vamos a dar la segunda oportunidad. ¡Chicas, una bulla! Listo, ahí están los escorpiones, ¿ah? ¿Dónde están los hombres solteros? A ver, que levanten la mano a los hombres solteros. ¿Soltero? No, pues, no es soltero. Pero es soltera, mi amor, soltera. Ya, así debe ser, ¿ves? Ella es consciente, ella ya está casada. ¿No? Pero esta noche está disfrutando, está tomando su cervecita, como debe de ser. ¿Cuántas veces te has casado? Tienes como cinco anillos, ella. ¿Tres veces? ¿Por qué, pues? Te ha ido mal en el amor. La última es la vencida, ¿no? Listo. Qué bonito es compartir, bailar, ¿no? Nos llevamos a un lindo recuerdo de la gente linda de Bolivia, como debe de ser. Baila y goza, disfruta, toma tu cervecita, salud, salud. Vamos con más canciones, señoras y señores. Hoy, mañana y siempre, pues, seguimos difundiendo nuestro... ¿Ya está picadito? Ya. A ver, cervecita. A la primera persona que me traiga una botella de cerveza, la doy su regalo. A ver, a ver, una botellita de cerveza, pues, para poder refrescar la garganta. Venga, mi abuelo. Una botellita de cervecita. Gracias. Gracias. Ahí veo... Venga, venga. Estamos pidiendo selladita. Ya, ya, no importa. Cariño es cariño. Me estás traiendo solamente la sobra, ya. Ya, no importa. Chita, no pegues mucho. Están bailando, están gozando. Aunque vueles por el aire, aunque te subas al cielo. Vamos a bailar. Una sola vida tengo, que por ti he de perderla. ¿Acaso para que me quieras, te puse a poner la techo? ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? Yo lindo tengo mi dueña. ¿Qué te costaba decirme? 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 Unita más 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 Unita más